Hola, soy el profesor Alex Torres del curso de Biología. Hoy resolveremos la práctica número 15. Número 3. Relacione correctamente. Vemos acá entonces las algas, que son las plantas primitivas y acá tenemos los gráficos, algas flageladas, las diatomeas tenemos, son algas unicelulares, algas verdes, esa es la lechuga de mar, o llamado también algas verdes o clorofitas, las algas pardas o feofitas, esos son los sargazos, algas rojas o rodofitas es el yuyo de los mares. Entonces vamos a ver, la división feofita son las algas pardas, es sargazo, B, luego división clorofita, la lechuga de mar, la D, rodofita, alga roja, entonces el yuyo, y crisofita son las diatomeas, algas unicelulares, con pared de sílice, la letra C. Por lo tanto, B, D, A, C, la 13 es la clave B. Número 6. Respecto a la división teridofita, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. División teridofita son los helechos, como vemos en el gráfico, aquí está el helecho adulto, la fase diploide, y dentro están en sus foliolos los esporangios que contienen a los zoros. Claro, los zoros son estructuras donde se encuentran los esporangios, y los esporangios dentro tienen las esporas. Las esporas salen al suelo donde germinarán, ahí está el gametofito, se llama el prótalo, que es la fase haploide. Luego va a ocurrir la reproducción sexual y sale el esporofito, la fase diploide, que luego se convierte en adulto. Por eso la primera, a ver, vamos con la primera, dice, presenta un tallo subterráneo denominado rizoma. Claro, el tallo subterráneo se llama rizoma, de ahí sale otra planta del suelo, o sea, es verdadero. La segunda, son plantas con flores pero carecen de semillas. Falsas, no tienen flores, solo tienen esporas, son esporofitas. Las esporas se forman por meiosis en el interior de los esporangios. Claro, acá están los esporangios y dentro están las esporas por meiosis, o sea, las esporas son haploides, o sea, presentan un solo juego, es verdadero. El prótalo corresponde a la generación de ploide, falso. Dijimos que el prótalo es la generación haploide, es el gametofito, o sea, todas sus células tienen cromosomas, un solo juego de cromosomas. La última, se reproduce asexualmente de forma vegetativa y por esporas. Es verdadero, ¿no? Es la etapa sexual, vegetativa y por esporas. Vegetativa es por el rizoma, que es un tallo subterráneo. Por lo tanto, la 6, la letra es la letra C. Número 7. Marque el enunciado incorrecto respecto a la división gimnoesperma. Sí, las gimnoespermas son las coníferas, o sea, los pinos, donde vemos ahí los estróbilos o conos, que son sus órganos sexuales, o sea, son sus flores pero sin pistilo. Y ahí dentro están, pues, las semillas, ¿no? Bueno, primero está el polen y abajo está el óvulo llamado ovocélula, donde dentro de ese estróbilo femenino va a ocurrir la fecundación para convertirse en el huevo cigoto, ¿no? Entonces, ese cigoto se convierte en semilla, la semilla es desnuda y la semilla cae al suelo donde germinará y formará otra planta, otra generación diploide, ¿no? O sea, 2N. Entonces, las 7, ¿no? Dijimos que tienen flores, pero sin pistilo, no tienen pistilo. 7, la clave es D. Número 10. Cada fin de semana, Eva hace una lista de los alimentos que necesita comprar en el mercado. Dentro de los que comprará se encuentran habas, arvejas, tomates, papas, zanahoria, yuca, beterraga, chirimoya, lentejas, quinoa y aceitunas. Según los alimentos mencionados, marque la alternativa correcta. A ver, tomate, papas, yuca, chirimoya son frutos nativos de América. Las habas, arvejas, lentejas, aceitunas son semillas introducidas. Tomates, papas, yuca, chirimoya y quinoa y lentejas son plantas nativas de América. Zanahoria y beterraga son raíces introducidas. Beterraga es un tallo, no es raíz. Quinoa es una semilla nativa de América. Quinoa es una semilla nativa de América. Claro, eso es correcto. Es una semilla nativa de América. Por lo tanto, la 10 es la clave. Número 12. En el periodo del virreinato, en nuestro país, la esposa del virrey, condesa de Chinchón, enfermó gravemente de paludismo. Y hubiera fallecido de no ser porque se le administró polvo de la corteza de una especie vegetal conocida comúnmente co. Claro, estamos hablando del árbol que cura el paludismo o malaria. Se encuentra en la selva. Esa enfermedad es endémica. Y esa enfermedad es transmitida por un zancudo llamado anófeles, que dentro tiene un microbio llamado el plasmodium, que es un protosuario. La cura lo tiene un árbol que se encuentra en nuestro escudo nacional, o sea, en el escudo del Perú. Es el árbol Chinchona officinalis, llamado también árbol de la quina o cascarilla. Por lo tanto, 12, la clave es C. Número 13. Son monocotiledonias que pueden ser utilizadas industrialmente o tradicionalmente por el hombre, excepto... En este cuadro vemos, aquí están las monocotiledonias y estas son las características de las dicotiledonias. Claro, las monocotiledonias, ejemplo, el maíz, palmeras, totora, orquídea, también está acá el carrizo, el ágave. Dicotiledonias tienen dos cotiledones. Sus hojas tienen nervaduras ramificadas, sus haces vasculares concéntricos y los pétalos es múltiplo de 5. Por lo tanto, la 13, la clave, la E. Número 15. Existen especies de flora que, según nuestra legislación, se encuentran amenazadas. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una especie que no se encuentra bajo amenaza? Una alternativa que contiene una especie que no está en amenaza. A ver, vamos a buscar. Nunquichua, caoba, orquídea, queñua, sí, están en vías de extinción. Caoba, palosanto, guarango, mancaes, también están en vías de extinción en el Perú. Pupuya, orquídea, tornillo, quichuar, también se nos va del Perú. Queñua, lupuna, intimpas, tornillo. Intimpas es el árbol del sol, se llama, ¿no? También se nos va del Perú. Algarrobo también, cero también, puya, raimonia también. Quinoa, no, la quinoa no, 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 no. La quinoa aún tenemos para rato, ¿no? Acá mira, vemos las orquídeas que están en vías de extinción. Estas flores son las más exóticas de todas. Aquí está, este es el, este de plantas se llama, este es el intimpas, ¿no? Árbol del sol, qué bonito. Y bueno, acá tenemos pues el tornillo, ¿no? Por lo tanto, la quince, la clave es letra D. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.